A todos ustedes amigos, una invitación al mejor carnaval del mundo, una expresión folclórica, bien igual, invitados todos. Muy buenas gente linda de internet, sean todos ustedes bienvenidos a este cultural folclórico, histórico y carnavalero canal llamado Hueruquesa. Con toda la inspiración, a tus pies te posito mi amor. Bueno queridos amigos, nos encontramos en la capital folclórica de Bolivia, en la ciudad de Oruro. Hoy vamos a vivir esta gran experiencia de el último compite zumbo al carnaval de Oruro 2019. ¿Están listos para ver esta majestuosa entrada? Pues acompáñenme queridos amigos. Para ti mojita, los frances de Oruro. ¿Están listos para ver esta majestuosa? Pues acompáñenme queridos amigos. ¿Están listos para ver esta majestuosa? Pues acompáñenme queridos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Oga mi linda de mi corazón Cuando me mueran, que voy a llevar Ahora soy de las central Quiero cantar y bailar ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Carnaval de Oruro señores, Carnaval de Oruro. ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Bien, saboredo! La mejor banda de Oruro señores, la Popó. ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!